Un verdadero escándalo el rescate del bazooka a sus más de 60 años, esto hace dos años. Los rescatistas lo sacaron en silla de ruedas y desorientado de su casa. Estaba descuidado, con una obesidad preocupante, un cambio totalmente drástico en su imagen. A los fans nos llamó mucho la atención esa noticia cuando nos enteramos de las deplorables condiciones en las que estaba viviendo nuestro ídolo Wilfredo Gómez. Y esto pasó hace dos años mi querida audiencia. Lo último que hemos sabido de Wilfredo Gómez, lo más nuevo de Wilfredo Gómez que hemos investigado a través de las redes sociales es lo que nos cuenta este artículo que te dejaré en el primer comentario fijo para que lo leas después de ver este video. Es un artículo del 2022 donde nos dice que Wilfredo Gómez salió de cuidados intensivos y que lo trasladaron a un hospital psiquiátrico, válgame Dios. El excampeón mundial Wilfredo Gómez estuvo en cuidados intensivos en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan, en Puerto Rico, para estabilizar las condiciones de salud que padecía. Al parecer, Wilfredo Gómez tenía problemas con su pareja en ese tiempo. Según este artículo, su pareja aisló a Wilfredo Gómez de sus seres queridos. Bazooka aparentemente era víctima de un presunto patrón de abuso y aislamiento que terminó con Bazooka sacado por las autoridades fuera de su hogar. En la urbanización Venus Gardens de Coupey, en condiciones totalmente deplorables, irreconocible el bazooka. Wilfredo Gómez está siendo montado en la ambulancia. Podemos ver que su cuerpo presenta un deterioro. Obviamente no sabemos exactamente qué condiciones de salud representa. Le preguntamos a la inteligencia artificial de Bink Copilot que nos asistiera ayudándonos a buscar información actual sobre Wilfredo Gómez. La inteligencia artificial respondió lo siguiente. Wilfredo Gómez, el exboxeador puertorriqueño, fue rescatado por autoridades policiales y trabajadores sanitarios después de encontrarse en una situación de encierro en la que su vida podía correr riesgo. Este incidente ocurrió en su residencia ubicada en Venus Garden Coupe, Puerto Rico. Según los informes, Gómez estaba en malas condiciones, desorientado y descuidado. Fue trasladado a un hospital psiquiátrico. Wilfredo Gómez es conocido por su destacada carrera en el boxeo con 44 victorias, 42 de ellas por knockout y es miembro del Salón de la Fama Internacional del Boxeo. Revisamos los artículos mencionados por la inteligencia artificial y lo más actual que encontramos sobre el estado de la leyenda Wilfredo Gómez es que sigue en la pelea de su vida, sigue en recuperación. Estos casos de abuso familiar son cosa muy delicada y esperemos de todo corazón que el Bazooka se sobreponga a este problema y que podamos saber más sobre él. Bazooka es uno de nuestros boxeadores favoritos. Wilfredo, el Bazooka Gómez nació en San Juan de Puerto Rico el 29 de octubre de 1956. Tuvo un récord profesional de 44 victorias, 3 derrotas y un empate, con 42 victorias por knockout. Fue campeón mundial de peso super gallo del Consejo Mundial de Boxeo desde 1977 hasta 1983. Es considerado por muchos, junto a Carlos Ortiz, Esteban de Jesús, Wilfredo Benítez, Juan Laporte, Héctor el Macho Camacho, Edwin Rosario, Félix Tito Trinidad y Miguel Coto, Los Mejores Boxeadores de Puerto Rico. Sus apodos sobre el ring fueron el Bazooka y el Niño de las Monjas, campeón mundial aficionado, título obtenido en el Mundial de Cuba en 1974. Gómez se vio forzado a vivir en Panamá por varios años debido a que no podía encontrar oponentes en Puerto Rico. Nadie quería pelear con él, era temible por la manera de golpear. Debutó como profesional en Panamá, siendo relegado a un empate a seis asaltos por Jacinto Fuentes. Después de esa pelea, el Bazooka encadenó un total de 32 victorias seguidas por la vía del knockout. Por eso le decían el Bazooka. Entrando así en el grupo exclusivo de boxeadores con 20 o más victorias por knockout seguidas. 32 knockouts seguidos, no más. En 1977 y aún en medio de esa cadena de knockouts, el campeón mundial supergallo del Consejo Mundial del Boxeo, Dong Kyung-jung de Corea del Sur, viaja a Puerto Rico a defender la corona mundial ante el Bazooka Gómez. Y Gómez visitó la lona sorpresivamente en el primer round de ese combate, pero como los grandes, se paró, se recuperó y noqueó a Jem en 12 rounds, coronándose campeón mundial por primera vez. Wilfredo Gómez defendió el título con éxito 17 veces, todas por knockout, estableciendo un récord mundial de defensas consecutivas por knockout en cualquier división y también el récord de defensas en el peso supergallo, entre otros. Alcañas lo derrotó a los campeones mundiales Leo Cruz, Juan Mesa, Lupe Pintor y Carlos Alcañas Zárate. Alcañas lo derrotó en 5 rounds y su pelea contra Pintor, la cual duró 14 rounds, se considera por críticos y expertos como una de las mejores peleas en toda la historia del boxeo. Si no has visto esa pelea de Lupe Pintor contra Wilfredo Gómez, te recomiendo que la veas porque es una joya. El 21 de agosto de 1981, Gómez sube de peso para retar al campeón mundial categoría pluma del CMB Sal Sánchez, en lo que muchos consideran la victoria más grande de un mexicano sobre un puertorriqueño en la historia del boxeo. Salvador Sánchez, el tres pulmones, el águila invencible, derrota a Gómez por knockout en el octavo round, sorprendiendo inclusive a los grandes apostadores de Las Vegas, ciudad sede del combate, quedaba a Gómez favorito para ganar. Después de esta dolorosísima derrota, Wilfredo Gómez bajó de peso inmediatamente para defender la corona supergallo cuatro veces más, con la esperanza de que Salvador Sánchez le diera una revancha, pero esa revancha jamás llegó. Lamentablemente, Salvador Sánchez falleció el 12 de agosto de 1982 en un accidente de auto en la carretera San Luis Potosí-Querétaro. Entre sus cuatro defensas en 1982 destacan los combates ante Juan Mesa, futuro campeón mundial peso supergallo, noqueado en seis rounds en Atlantic City, Nueva Jersey y Lupe Pintor. Esta pelea contra Lupe Pintor, una pelea que es considerada generalmente entre los combates más emotivos y violentos en la historia del deporte, cuando Gómez, con lesiones en los ojos y en los cachetes, logró derrotar al futuro miembro del Salón de la Fama Internacional del Boxeo por Knockout en el round número 14. Y mientras esto sucedía, Juan Laporte, otro puertorriqueño, se coronaría campeón mundial pluma del CMD al conquistar la corona dejada vacante por la muerte de Salvador Sánchez. Y en 1984, Gómez otra vez sube de peso nuevamente y reta a Laporte, resultando triunfador esta vez por decisión unánime en 12 asaltos. Habiendo conquistado su segundo título mundial, Gómez esperó nueve meses para defender su corona, pero perdió el título en su primer defensa, cayendo noqueado en 11 rounds ante Asuma Nelson de Ghana. Gómez comenzó en 1985 esperando una revancha con Asuma Nelson o una oportunidad ante el campeón mundial ligero junior de la Asociación Mundial de Boxeo, Rocky Lockridge. Lockridge aceptó pelear con Gómez, de manera que Gómez subió de peso nuevamente. Y el 19 de mayo de ese año se convierte en el octavo boxeador en conquistar tres coronas mundiales, además de ser el cuarto latinoamericano y el segundo puertorriqueño en lograr tal hazaña al derrotar a Lockridge por una cerrada decisión dividida en 15 rounds. Al igual que cuando reinó en el peso pluma, Gómez perdió la corona ligero junior en su primer defensa, noqueado en nueve rounds por el panameño Alfredo Laine, quien fue ejecutado por sicarios colombianos en 1999, al estar involucrado en una transacción de cocaína en la que se robó el cargamento pactado, por lo cual fue torturado y asesinado en la ciudad de Panamá. Tras dos victorias adicionales, en 1988 y 1989, Wilfredo Gómez anunció su retiro. Luego vivió en Venezuela y Colombia antes de regresar a su patria. En 1995, Gómez fue elegido miembro del Salón de la Fama Internacional del Boxeo. Durante su periodo de campeón mundial supergallo de 1977 a 1983, Wilfredo Gómez logró ser considerado un héroe nacional en Puerto Rico. Un orgullo para Puerto Rico y para todos los latinos, el Bazooka Gómez, uno de nuestros boxeadores favoritos de todos los tiempos. Esperemos de todo corazón que su situación sea favorable y que Dios lo ayude a salir adelante. Su corazón de guerrero le ayudarán a enfrentar lo que sea. Mis amigos, si este video les ha gustado, les voy a pedir de favor que lo compartan en todas sus redes sociales, porque de esta manera nos ayudan a que podamos llegar muy pronto a nuestra meta, que son 100.000 suscriptores. Muchas gracias por apoyarnos a mí y a mi hermano, compartiendo los videos, dándonos likes y comentándonos. Es un gusto hacer contenido para todos ustedes, un verdadero privilegio. Richie, mi hermano, te mando un abrazo carnal y gracias por este trabajazo. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. ¡Coño y le dejamos! ¡Saten statos en bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!